Los perros tienen una conexión especial con el mundo que va más allá de lo que vemos a simple vista. Se dice que los perros pueden percibir cosas que nosotros, los humanos, no podemos entender. ¿Será posible que los perros sean capaces de ver almas con sus ojos? Esta creencia ha intrigado a muchas personas a lo largo de la historia. La conexión entre los perros y las almas es un misterio que nos fascina. A través de su mirada profunda, los perros transmiten una sensación de comprensión más allá de lo tangible. Quizás en esos ojos leales y llenos de amor se esconde la capacidad de ver lo invisible. La conexión entre los perros y las almas es un lazo que trasciende lo físico. Cada ladrido, cada mirada, nos recuerda que quizás hay más entre el cielo y la tierra de lo que podemos imaginar. Los perros, seres llenos de lealtad y amor incondicional, nos invitan a reflexionar sobre lo invisible que nos rodea.